BORRÓN Y CUENTA NUEVA Borrón y cuenta nueva, con otro diálogo intentan revivir los acuerdos de Barbados. Condena, Unión Europea reclama cumplimiento íntegro de las habilitaciones. Enfoque madurista, el gobierno sigue moviendo sus piezas. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato compartimos con ustedes las noticias de este 29 de enero de 2024. Tras las acusaciones de incumplimiento de los acuerdos de Barbados por parte de las delegaciones negociadoras de Maduro y la Plataforma Unitaria, el Reino de Noruega ha instado al gobierno y a la oposición a volver a la mesa de negociación para revisar los últimos acontecimientos que han marcado un retroceso en los avances para mejorar las condiciones electorales. Joan Álvarez nos explica los detalles. Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que mantiene la inhabilitación de María Corina Machado de cara a la elección presidencial, los señalamientos entre gobierno y oposición acusándose de incumplir los acuerdos ha llevado al Reino de Noruega a solicitar la instalación de una comisión de seguimiento y verificación, confirmada así por Jorge Rodríguez, quien sostuvo que harán un nuevo y posible último intento. Hemos consultado con el jefe de Estado, con el jefe de gobierno, el presidente Nicolás Maduro Moros y nuestra respuesta es que vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los postulados del acuerdo político de Barbado, a pesar de todo lo atacado que ha sido, a pesar de los intentos de salirse del cauce constitucional, de quienes siempre se salen del cauce constitucional. Rodríguez reiteró que todos aquellos que se sometieron a la revisión de su inhabilitación desde el Tribunal Supremo de Justicia, también se comprometían a respetar la decisión, por lo que aseguró que el caso de María Corina Machado ya es pasado. El ritmo en Venezuela es vertiginoso y en año electoral más, ya yo ando viendo candidatos lanzándose por todos lados, vamos, en sana paz a las elecciones presidenciales y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, gloria al vencedor, honor al vencido y ya. Pese a esta afirmación, María Corina Machado aseguró que su inhabilitación abre la puerta a una nueva fase de negociación, de la cual será partícipe para tratar de garantizar las mejoras de las condiciones electorales. Obviamente Nicolás Maduro violó el acuerdo de Barbados y esto entra en una nueva fase de este proceso de negociación y obviamente yo tengo un mandato para asegurarme que el cambio que quieren los venezolanos es esencial y prioritario dentro de esta negociación y así será. De igual forma, resaltó que Maduro incumplió con los acuerdos no solo por no haber levantado su inhabilitación, sino además por la falta de información sobre el cronograma electoral también acordado en Barbados el pasado mes de octubre de 2023. Quienes han estado en el acuerdo entienden que incluye la definición del cronograma de mutuo acuerdo entre las partes, como lo dijo el doctor Blay. Eso es así y eso es lo que aspiramos los venezolanos para que nosotros podamos avanzar por una ruta que genere la confianza de todos los actores nacionales e internacionales. Pese a que aún se desconoce una posible fecha para la reactivación de este diálogo, este lunes los Estados Unidos advirtió al gobierno de Nicolás Maduro de que si no cumplen a cabalidad con los acuerdos contemplados en Barbados para el mes de abril pudieran levantarse las licencias otorgadas a través de la OFAC en materia económica, sobre todo en el área petrolera y gasífera. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar las informaciones que nos tiene nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Ante el tenso año electoral que se vive en el país, la administración de Maduro prevé seguir moviendo fichas internamente en la búsqueda de garantizar lealtad en su gabinete y asegurar la reelección, sobre todo después que funcionarios de su propio gobierno se vieron presuntamente involucrados en atentados. Génesis Pérez nos amplía la información. Para la oposición, estos movimientos internos del chavismo corresponden a estrategias de sustituciones irregulares en los organismos o instituciones más importantes del país, como son el Ministerio Público, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Con el fin de garantizar figuras claves ante una eventual victoria de Nicolás Maduro. Expertos aseguran que el país enfrentaría otro golpe a la democracia ante la posible asignación de un nuevo fiscal de la República en sustitución de Tarek William Saab y que seguramente provenga de las mismas filas del chavismo, tal como sucedió con el Tribunal Supremo de Justicia. El fiscal podría pasar de hacer a la Defensoría del Pueblo. Hay algunos rumores de que viene un nuevo fiscal. Entonces, hay unos movimientos interesantes dentro de la coalición chavista, pero lo que parece es que el Ejecutivo Nacional se está lavando las manos y se está asegurando de poner a los más leales al frente del máximo tribunal del país para asegurar el control sobre el Poder Judicial y sobre todo asegurar que haya fallos a su favor. De acuerdo a la Constitución venezolana, Saab dejaría el cargo tras cumplir los siete años de función reglamentarios, además de resultar necesario ante los innumerables casos de violación de derechos humanos registrados durante su gestión. Sin embargo, sería el gobierno el encargado de dicha decisión. Activistas políticos y miembros de organizaciones civiles denuncian que la actual administración madurista ha ignorado el derecho de los venezolanos a participar en elecciones respecto a los funcionarios que están a cargo de las instituciones públicas, agravando la problemática sobre el acaparamiento del poder y las asignaciones a dedo. Hay unos requisitos administrativos, como por ejemplo, evidentemente ser estudiante de derecho, tener tantos años de experiencia, haber sido juez, alguna carga académica, pero el principal requisito es independencia política. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no estar ligado de ningún tipo con algún interés político. La Corte Penal Internacional, quien mantiene investigaciones sobre Venezuela, señala que el 90% de los crímenes de lesa humanidad en el país han quedado impunes bajo la responsabilidad del Ministerio Público, sumiso a las órdenes del chavismo, lo cual además también supone una flagrante violación de la Constitución. Rechazan inhabilitaciones. Representantes de la Unión Europea manifiestan que de continuar las inhabilitaciones políticas en Venezuela se atenta contra la democracia y el Estado de derecho. Sobre el tema, analistas políticos piden rectificar al gobierno de Maduro por violentar los acuerdos firmados con dirigencia opositora. A través de un comunicado de esta organización se mostró su preocupación ante el fallo que dio el TSJ Enrique Capriles y a María Corina Machado de impedirles participar en una contienda electoral, pues quienes conforman la Unión Europea aseguran que se violenta el Estado de derecho y se socava la democracia. Es decir, que de continuar estas acciones, el gobierno venezolano tendría unas elecciones hechas a su medida. Ante esto, analistas políticos sostienen que estos hechos que vienen ocurriendo en el país deben tratarse con mucha mano de seda, ya que también se juega sobre la mesa el tema de las sanciones. Bueno, esto es de alguna manera esperable. Ahora hay que ver cuál es la profundidad de las posibles sanciones. Tampoco hay que descartar que una cosa es la mesa de barbados y en eso somos bastante enfáticos y otra es la mesa de Qatar o los acuerdos de Qatar en donde no son públicas las decisiones, pero podemos suponer que, por ejemplo, la liberación de Alex Saab, entre otras, pues acuerdos. Por su parte, los dirigentes que conforman los partidos políticos de la oposición ratificaron que lo planteado por la Unión Europea es algo que viene aplicándose desde que estaba en el cargo el fallecido presidente Hugo Chávez. Ante esto insisten en que defenderán a capa y espada el proceso de elecciones presidenciales que se avecina en el país. Se ve un juego que está haciendo el gobierno para ellos por esa única vía mantenerse en el gobierno y es tratando de eliminar nuestros candidatos. No lo van a lograr. La democracia se va a imponer. Para nada nos sorprende que ellos, al no tener la seguridad de poder ganarle a una candidata que tiene el verdadero respaldo de los venezolanos, hagan este tipo de medidas. De igual manera, nosotros tenemos una delegación altamente preparada que el día de hoy se encuentra entregando un documento en el cual pone nuestra firme posición. Seguiremos trabajando. Los representantes de los distintos partidos políticos que hacen vida en el país manifestaron que próximamente acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se reconsidere la medida de inhabilitación. A María Corina Machado y a Enrique Capriles Radonsky. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Amigos de Impacto Venezuela, solo en una jornada de la Fundación Familia Tachirense se detectaron 30 niños trabajando en la calle. Nosotros intentamos conversar con uno de ellos, un adolescente, en la avenida 19 de Abril, específicamente en la esquina del gimnasio Arminio Gutiérrez. Y esto fue imposible. Nos amenazó con partirnos la cámara del móvil. Es la situación que se está viviendo en la capital tachirense. Se ubican en las avenidas 19 de Abril, España, Prolongación de la Quinta y Rotaria. Algunos estudian, otros no. Autoridades sostienen que hay niños trabajando en la calle como vendedores ambulantes y limpia vidrios en San Cristóbal. Mira, nosotros este año no hemos caracterizado, pero sí hay aproximadamente 30 niños trabajando en la calle, trabajando, no viviendo. En el estado de Táchira no tenemos niños de calle. Es el abandono de muchos padres que se han ido a trabajar afuera. Quizás se lo dejan a las abuelas también y no les alcanza para mantenerlos. También el hecho de que, bueno, están los papás que mandan a trabajar a los niños a la calle. En torno al tema se pronunció la Iglesia Católica y es que a propósito de haber culminado la 59ª edición de la Feria Internacional de San Sebastián, el clero, no muy de acuerdo con la fiesta popular, exigió que de la misma salgan recursos para atender a la niñez en las calles. Ojalá que el 10% de las ganancias netas de la feria sean destinadas para un fondo de ayuda social o de becas para muchachos necesitados. A través de la Fundación Regional Familia, junto a organismos aliados, se adelanta un plan de atención integral y abordaje a la niñez desamparada. En Táchira, Marina y Glod, somos Impacto Venezuela. Volvieron las corridas de toros a Ciudad de México. El espectáculo se realizó este domingo luego que la Corte Suprema revocara una suspensión que impedía estos eventos desde junio de 2022. La primera corrida se llevó a cabo en medio de protestas de defensores de los derechos de los animales y decenas de personas marcharon hacia la Plaza de Toros de la capital. Estamos completamente en contra de que hayan vuelto la corrida de toros y de que se sigan manteniendo estos eventos taurinos donde solo se busca el placer a través de la tortura de un animal. Pero eso no impidió que cientos de aficionados asistieran a la corrida y celebraron el retorno de un evento que se remonta a la conquista española del siglo XVI, porque lo consideran parte de la cultura mexicana y que además mueve la economía. La sustancia de la cultura taurina en primer lugar es el toro. El toro está en el centro, es una raza que se cría para esto. Y además, bueno, como verás, la derrama económica, la cantidad de trabajos que genera el toro, es muchísimo lo que se mueve. Los activistas esperan que en las próximas semanas haya una discusión final sobre si pueden celebrar o no las corridas de toros en la capital. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de realizar una consulta popular en la capital para decidir sobre el futuro de las corridas de toros. ¿Cómo describir el panorama político actual en el país? ¿Tiene la oposición un plan B? En nuestro programa semanal Cara a Cara con Indre Manrique, esta duda la despeja Orlando Moreno, Coordinador Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Veamos un fragmento de esta conversación. Lo que se está viviendo en Venezuela es un maduro represor que no está dispuesto a medirse con nosotros en ninguna continente electoral. Eso es lo que está claro. ¿Y saben por qué? Porque se dio cuenta que cada día que pasa es menor su apoyo y respaldo que tiene. El 22 de octubre la ciudadanía eligió ser libre, elegir un candidato como Maripolio Machado. Y es lo que Maduro incluso le teme. Al espíritu de lucha, a la valentía y el coraje de los venezolanos que están cansados de tantas justicias, hoy decidieron hacer la voz junto a nosotros y decir ya no más. Por eso acuden a la violencia, acuden a la represión, porque se saben derrotados. Esa es la gran verdad. Maduro comete hoy y nosotros somos prácticamente parte de ese símbolo de terror, de terror que ha creado Maduro en cada uno de los espectros sociales que hoy vive Venezuela. Hoy Maduro comete el crimen de deshumanidad. Vemos como en los últimos días ha intensificado una vez más su política de represión sistemática, persiguiendo incluso a dirigentes sociales, a dirigentes sindicales y a líderes de la oposición. Para nosotros es muy importante tu opinión y por ello leemos los comentarios que nos dejas relacionados a la pregunta del día y que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. Ni la sentencia emitida por el TSJ hizo claudicar a María Corina Machado en su intención de medirse por la presidencia de Venezuela. Por el contrario, ella reitera que la lucha por la democracia no se acaba. ¿Apoyarías a la candidata opositora hasta el final aún estando inhabilitada? En nuestra cuenta de TikTok, Miguel González nos dice Claro que sí, es la única opositora real. En el Instagram de Impacto Venezuela, Jeide Izaguirre. Ella no está inhabilitada y sí, claro que sí la apoyará Venezuela entera hasta el final con María Corina Machado. Pasamos al canal de YouTube donde Luque2935 dice Con los ojos cerrados y el corazón abierto la apoyo. Hoy ya está el final. En el perfil de Impacto Venezuela en X, Galaxia Martínez dice Si está inhabilitada, perderíamos nuestro voto porque si llegara a ganar el CNE no reconocería el triunfo. En nuestra página de Facebook, José Moreno nos dice Sí, sí, la sigo apoyando hasta el final. Quiero salir de este gobierno. Como siempre, les damos las gracias por sus comentarios. Seguimos. Vamos a chequear lo que es noticia en materia internacional. Según lo destacan algunos portales en la web, comenzamos como siempre con ImpactoVenezuela.com que titula así La escandalosa cantidad que cobran los coyotes por cruzar migrantes de México a Estados Unidos. Las autoridades en la frontera norte de México alertan que al menos 8.000 migrantes al mes pagan hasta 40.000 dólares a los coyotes por un paquete de amparos con el que les prometen protegerlos de la deportación. Así lo informó David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, que además detalló que algunas personas llegan con ese paquete como si fuera una agencia de viajes. Accidente de autobús deja 20 migrantes venezolanos heridos en Costa Rica. El hecho ocurrió este lunes en la zona norte de ese país, cerca de la frontera con Nicaragua, cuando el autobús que transportaba a los migrantes se salió de la vía y cayó a una pendiente de unos 8 metros de profundidad. Según el reporte de la Cruz Roja, en total 20 personas fueron trasladadas a centros médicos, de las cuales dos están en condición crítica, 17 en condición urgente y una estable. Más de 51.000 operativos y 237 terroristas detenidos tras la escalada de violencia narco en Ecuador. Desde que el presidente Daniel Novoa declaró el conflicto armado interno el pasado 9 de enero, las fuerzas del orden han ejecutado 51.206 operativos a escala nacional para neutralizar a los integrantes de 22 grupos narcocriminales que han sido calificados como terroristas hasta el 28 de enero. Según la más reciente información oficial, de 4.181 detenidos, 237 serán procesados por terrorismo. Para finalizar el programa de hoy los dejamos con esta caricatura ilustrada por la cuenta Profefoto en la que se hace referencia a uno de los problemas ecológicos más preocupantes del país, los derrames petroleros en el lago de Maracaibo y en las costas del estado Falcón. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Impacto Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.